Y continuamos en Norma Llantas Ingeniería Automotriz Y desde Héroes de Naco Sari y Tecolote en la Colonia 8 de Junio mandamos un gran saludo a los 31 estados de la República Donde se ve nuestra señal del 10 de Quiero, Quiero TV, un saludo para allá Muy especial para toda la gente que nos ve en Cancún Y ya lo saben, cuando vengan a Guadalajara Hay que venir a Norma Llantas ¿Lo sabías, Leslie? Claro que sí, Len Porque Norma Llantas tiene el mejor así surtido en llantas Así es, la mejor opción Ya lo sabes, para tu moto, a ti que te gustan las motos Pues me dicen que vienes a Norma Llantas Claro que sí, aquí venimos ahora sí que a hacerle todos los servicios Todas las chicas y todos los chicos que son amantes de las motos Y los no muy chicos, porque mi abuelito tiene moto Entonces también mi abuelito viene a Norma Llantas Hay que venir a Norma Llantas, tenemos llantas de moto, camiones Tractocamiones, agrícolas Y pues ahora sí que el mejor precio, el mejor servicio Nacionales e importadas, asiáticas Y aquí los estamos esperando Ingeniero, por favor Tenemos ahora sí esta empresa Somos Norma Llantas Ingeniería Automotriz Y contamos ahora sí que con nuestro servicio para la gente que va a hacer su afinación Tenemos un servicio donde traen sus carros Y les damos un chequeo para que lleguen Y ahora sí que pasen al 100 Así es, Len, aparte de llantas También les ofrecemos el servicio de afinación Les ayudamos a revisar su vehículo para que estén las condiciones adecuadas Para que no tenga problema para llevarlo a tener su verificación Muy bien, muy, muy bien, bien Y ya lo sabe toda la gente que lo está viendo en la televisión Los estamos esperando Llamen a los números que aparecen en pantalla Y tenemos el mejor precio Y el mejor servicio para sí Porque somos Norma Norma, Norma Llantas Ay, 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 que buenas llantas Y vámonos a más diversión desde Norma ¡Llantas! ¡Llantas!